¿Por qué no hemos encontrado extraterrestres todavía? Superman llegó a la Tierra en 1938. La cosa de otro mundo aterrorizó en el Ártico en 1951, y E.T.E. ha estado llamando a su hogar desde el 82. Los alienígenas han estado invadiendo la cultura pop de nuestro planeta durante décadas, pero en el mundo real, nada. No los vemos caminando por la calle. No han tocado la puerta de la Estación Espacial Internacional, ni siquiera tienen la cortesía de responder los mensajes que les enviamos. Entonces, ¿por qué no hemos encontrado ningún extraterrestre todavía? Es algo que el físico Enrico Fermi se preguntaba en 1950. Refiriéndose a la vida extraterrestre, preguntó, ¿dónde están todos? Plantando así la semilla para lo que se conoció como la paradoja de Fermi Hart, con Michael H. Hart como otro físico notable en ese tiempo. Básicamente, la paradoja establece que con todos los miles de millones de estrellas y planetas en nuestra propia galaxia, es posible que haya una gran cantidad de planetas capaces de desarrollar vida inteligente. Teniendo en cuenta que muchos de esos planetas son más antiguos que la Tierra, algunos deberían haber desarrollado un viaje interestelar y, por lo tanto, ya deberían haber llegado a nuestro rincón de la galaxia. Pero no ha habido evidencia de que eso haya sucedido. Entonces, ¿por qué no? La idea de Fermi parece aún más concebible cuando miras los números verdaderos. Hay entre 100 mil y 400 mil millones de estrellas solo en la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es solo una de las 2 billones de galaxias que nosotros podemos observar. Así que, si solo el 0,1% de los planetas en nuestra propia galaxia, que serían potencialmente capaces de albergar vida, en realidad tuviera vida, entonces habría cerca de un millón de planetas con alguna forma de vida en ellos, ahora, en el pasado o en el futuro. Y no es que no hayamos hecho un esfuerzo para contactarlos. Desde 1962, la Tierra ha estado enviando señales de radio al espacio, esperando que alguien o algo finalmente las escuche y rastree la señal hacia nosotros. Un siglo antes de eso, los científicos idearon varios dispositivos que reflejaban la luz para intentar captar la atención de posibles vuelos alienígenas. Además, aunque solo hemos estado enviando señales intencionales durante algunas décadas, hemos estado escuchando las señales de radio de los vecinos del espacio desde principios del siglo XX, pero aún así, nada. Una posible razón del por qué es que en realidad estamos más avanzados que todos los demás. Mientras estamos volando hacia y desde nuestra estación espacial, es posible que otras formas de vida apenas estén aprendiendo sobre el vuelo, o que recién hayan descubierto la existencia de otros planetas. Nuestras señales de radio podrían estar llegando a ellos, pero no tienen forma de acceder a ellas ni de comprenderlas, y mucho menos de responder. Y si ese es el caso, no podemos esperar que se suban a sus naves interestelares y nos hagan una visita. De la misma manera, otra teoría popular sostiene que otras formas de vida simplemente tomaron demasiado tiempo para hacer precisamente eso, formarse. Conocida como la teoría del cuello de botella de Gaia, sugiere que la vida en otros planetas habitables se ha desarrollado muy lentamente. Si bien pudieron haber existido o pueden existir planetas con vida microbiana, ésta nunca evoluciona a una forma más compleja. Y para cuando esté lista para evolucionar, cualquier planeta en el que se encuentre se habrá vuelto demasiado inestable para alojarla. Entonces, bajo este modelo, la Tierra es más la excepción que la regla. Por otra parte, tal vez somos los subdesarrollados. Tal vez algún físico en alguna galaxia muy lejana se esté preguntando por qué nadie responde a su flujo constante de comunicaciones de neutrinos, cosa que haríamos con mucho gusto si tan solo tuviéramos alguna forma de darnos cuenta en primer lugar. ¿O alguna vez consideraste esto? ¿Qué pasa si los alienígenas no quieren ponerse en contacto con nosotros? Tal vez estén tan por encima y más allá de nosotros, que estiman que sería una pérdida de tiempo socializar o incluso asociarse con pequeñas formas de vida basadas en el carbono como nosotros. Pero puede que no sea solo algo como ellos son demasiado buenos para nosotros. Tal vez ya hayan visto bien la Tierra desde la distancia, y hayan visto cómo los humanos la tratan, cómo tratamos a otras especies y cómo nos tratamos mutuamente, y han decidido mantenerse alejados por el bien de todos. Pero existen otras teorías, como aquella conocida como el gran filtro, propuesta por Robin Hanson en el 98. La idea de Hanson es la siguiente. Él dice que la paradoja de Fermi-Heart tiene sentido, que debería haber toda una gran cantidad de vida inteligente allá afuera, y que parte de ella debería ser más avanzada que la nuestra. Pero Hanson teoriza que el gran filtro entra en juego, un tipo de evento cataclísmico, posiblemente autoimpuesto, que afecta a todas las civilizaciones cada vez que avanzan lo suficiente como para comenzar a mudarse a otros mundos. Y si ese es el caso, ¿ya hemos evitado el gran filtro porque hemos dado nuestros primeros pasos tentativos hacia el espacio? ¿O nos estamos acercando cada vez más a nuestra cita con un destino desconocido? Algunos piensan en el cambio climático. Por supuesto, hay otra posibilidad realmente convincente para considerar. Ese espacio es demasiado grande y peligroso. Las estadísticas de apoyo para Fermi, Heart y otros científicos afines sugieren que deberían existir otras formas de vida allá afuera. Pero incluso la más cercana allá afuera están muy lejos de nosotros. Si las formas más cercanas de vida inteligente están a cientos de años luz de distancia, todavía es demasiado lejos para viajar con cualquier tipo de transporte conocido. Incluso si se construyera una forma de transporte que pudiera soportar los rigores de viajar durante cientos de años luz, e incluso si de hecho pudiera moverse a la velocidad de la luz, todavía tardaría generaciones en llegar a su destino. Sería más fácil que alguna otra forma de comunicación recorra toda esa distancia, pero aún así tomaría un tiempo demasiado largo. Y para cuando nos llegue una posible respuesta alienígena, ¿quién sabría si la civilización que la envió aún existe? Porque es muy probable que haya desaparecido. Naturalmente, cuando buscamos vida en el espacio, nos fijamos principalmente en las estrellas que se parecen a las nuestras. Pero de hecho hay muchas estrellas más pequeñas llamadas de baja masa por ahí. Y no solo hay más de ellas, sino que su vida útil es aproximadamente mil veces más larga que la del sol, lo que aparentemente debería aumentar las posibilidades de encontrar vida allí. El problema es que no sabemos si las estrellas de baja masa realmente pueden sustentar la vida. Y en cualquier caso, los expertos estiman que si la vida va a evolucionar en una de esas estrellas, lo hará en un futuro muy lejano. Y también está lo siguiente, podría ser que algunas especies alienígenas hayan optado por evitarnos porque el clima no es apropiado para ellas. Algunos investigadores europeos piensan que es una posibilidad, lo que sugiere que algunas formas de vida pueden haber decidido que el universo era demasiado caliente para usar sus recursos, por lo que están durmiendo unos cuantos millones de años hasta que las cosas se enfríen un poco. El término técnico es estivación, y la estrategia parece sospechosa hasta que consideras que estas formas de vida pudieron haber abandonado sus formas biológicas hace mucho tiempo. Y en su lugar, se han digitalizado a sí mismos como parte de una forma de vida superfuturística e intergaláctica, listas para una existencia futura ultraeficiente. Nosotros los humanos, simplemente no estamos ni siquiera cerca del nivel requerido para competir con eso. Finalmente, la noción de que algunas formas de vida pueden haberse convertido ya en una versión digital de sí mismas, plantea otra posibilidad. Tal vez de hecho ya nos hemos encontrado con extraterrestres, pero no hemos sido capaces de reconocerlos. Si tuviéramos que encontrarnos con un ser hecho de vapores indescriptibles, o materia oscura, o alguna otra forma que ni siquiera podemos experimentar visualmente, ¿sabríamos algo al respecto? Probablemente no. Y sobre esa base, tal vez las historias y películas de ciencia ficción tenían razón después de todo. Tal vez los alienígenas han encontrado una manera de vivir sin ser detectados entre nosotros, y ya han estado aquí durante años, pareciéndose y actuando como nosotros. Entonces la pregunta no es, ¿por qué no los hemos encontrado todavía? Sino más bien, ¿por qué no los hemos identificado todavía? ¿Y por qué aparecieron aquí en primer lugar? понимado, no los hemos detectado todavía en primer lugar. Gracias.